Tercer concierto del ciclo de verano de la Filarmónica Beethoven. Una vez más, la banda criptanense bajo la dirección de Juan José Fernández actuará ante su público en el escenario de la Verbena Municipal. En esta ocasión y con el título Un legado de cine, la Filarmónica interpretará un repertorio compuesto por obras de Ennio Morricone y John Williams, por lo que el espectáculo cobrará tintes cinematográficos gracias a las bandas honoras de afamadas películas. Nuevo Cinema Paradiso, Los Intocables, La Misión, La Sinfonía de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Harry Potter o Star Wars serán algunos de los contenidos elegidos para completar un concierto con obras de estos maestros arregladas por otros insignes de la música, como Peter Klein, Ted Parson, Maxi Santos, Gene Cournot o Robert Smith, entre otros. Como viene siendo habitual, para asistir al concierto será necesario retirar la invitación gratuita que podrán obtener en la plataforma online municipal a la que pueden acceder a través de la web del Ayuntamiento y pinchando en la sección Reserva de Eventos, o bien acudiendo presencialmente al Museo del Pósito en el horario de apertura de la instalación por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 y media a 9 y media. Recuerden que la cita será este sábado 17 de julio a las 9 y media de la noche en la Verbena Municipal.